Muy buenos días a todos mis seguidores de la página de Julio Cáceres. En esta hora y en este momento aquí me encuentro para realizar un trabajo de separación o de odio. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Un envase, así como se muestra acá. Tierra de cementerio, de una tumba. Papel pergamino, sal, aceite rancio o aceite amargo, pimienta negra, chile seco, cinco alfileres. Tres tabacos. Este trabajo va a ser velado por 21 días. Y se van a ofrecer y encomendar los tres tabacos en el nombre de dos juan del odio, dos juan de la separación, dos juan de la aburridera. Ahí dejaré las indicaciones en el video, los materiales que se van a usar. ¿Ok? Se consigue un recipiente así de plástico, mucho mejor para este tipo de trabajo que se está realizando, que es algo así, similar. ¿Ok? Se me olvidó también el azufre, discúlpeme. ¿Ok? Vamos a iniciar. En un papel van a escribir el nombre por adelante y por atrás de ambas personas. nombre completo y fecha de nacimiento. Se va a colocar acá. Como no puedo mostrar bien el nombre, ya voy a dar el inicio. Le van a colocar el chile ya seco. ¿Ok? Así como lo estoy realizando acá. La cantidad que ustedes puedan usar por el tamaño del recipiente y lo van a colocar así, parejito. van a colocar pimienta negra. Sin compasiones, señores. ¿Ok? Para que esa persona sientan odio, amargura, rencor, desprecio, aburridera. Azufre. Para que esas personas sufran y no tengan ni paz, ni tranquilidad, ni armonía, ni felicidad. Échenle bastante. Esas no son familiares de ustedes. Sal. Sal en grano. Para que anden salados esas personas. El aceite rancio o aceite amargo. El aceite viejo que ustedes tengan por ahí de comer. Y se pueden conseguir una varilla o un palito de diente. ¿Para qué? Para esto. Para que el aceite vaya bajando hacia abajo donde se encuentre la tierra de panteón o de cementerio. para que el aceite se vaya mezclando poco a poco con los demás ingredientes, señores. Esto va a ser velado por 21 días con 3 velas negras o 3 velas blancas. No importa el color, señores. Lo que importa es la luz que se va a ofrecer en el trabajo. Oyeron? Ese trabajo lo van a empezar a velar en la noche. Ya cuando todo el mundo esté durmiendo y que nadie lo esté interrumpiendo. ¿Ok? Para que puedan hacer las cosas para que nadie lo esté interrumpiendo. En una parte oscura si tienen altar lo pueden colocar en un altar. ¿Ok? Si no tienen altar tienen que colocarlo fuera de su casa, señores. Como en el patio a un rinconcito por ahí y que nadie le vaya a interrumpir sobre ese trabajo que se está realizando. ¿Ok? Ya ha pasado después los 21 días ustedes se van a la orilla de un río o de un caño si es preferible de un caño donde pasen aguas sucias aguas estancadas sería bueno. ¿Ok? O si no se busca una parte donde hay un árbol seco que no tenga vida que ese árbol se haya secado por falta de riego de agua ¿Ok? Lo pueden enterrar en la pata de ese árbol señores pero antes de colocarlo tienen que pedir permiso al árbol lo saludan buenas tardes buenas noches buenos días ¿Ok? Si lo pueden enterrar en la noche mucho mejor así no hay tantos curiosos por ahí y no le interrumpen lo que están haciendo le dice señor árbol así como usted está seco así le pido para que me seque la relación amorosa de fulano de tal Ok y ahí si le pueden colocar una velita con mucha cautela que no vayan a incendiar el árbol porque está seco ¿Ok? lo colocan ya después que hayan asentado todo le van a colocar los cinco alfileres clavándolo con mucha cautela que no vaya a pasar el alfiler señores hacia abajo porque van a reventar el envase lo clavan de lado eso es para clavarle los cinco sentidos y juicios pensamientos de cada persona para que esas personas tengan odio amargura rencor desprecio anden salados que no tengan ni paz ni tranquilidad algo si es muy importante en este trabajo señores le colocan cuatro alfileres en las cuatro esquinas y uno en el medio en el trabajo tienen que estar muy pendiente en lo que están realizando cuando vayan a colocar el nombre tienen que darse cuenta la posición del nombre así de aquí hacia abajo ¿Ok? por eso es que este tiene un palito porque esta va a ser la posición de la vela que se va a colocar en la punta y estas dos hacia abajo ¿Ok? así como lo estoy colocando porque es la indicación como se va a colocar el trabajo como se va a velar y como se va a enterrar ¿Ok? le pueden colocar una una cinta adhesiva algo que identifique la punta ¿Ok? después que hayan velado el el trabajo ustedes van a tapar por los 21 días señores pero si tiene altar lo puede dejar así si no tienen altar y lo van a hacer afuera a campo abierto en la parte de atrás de la casa de ustedes después que se haya velado al día siguiente lo vuelven a tapar ¿Ok? lo tapan para que no se le llene de tierra y no venga un animal un perro un gato y le vaya a tumbar el trabajo tenga mucha mucha cautela en esa parte ¿Ok? cualquier duda le pueden dejar el comentario en mi página del Facebook Julio Cáceres y con gusto le estaremos ayudando bendiciones para todos que tenga buenas santas y buenas tardes buenos días buenas noches saludos a todos trabajo de odio trabajo de aburridera trabajo de desprecio en nombre de los Juan del Odio dos Juan de la Aburridera dos Juan del Desprecio dos Juan del Olvido y San Alejo bendito para que esa relación amorosa de esas personas se desintegren y se separen definitivamente bendiciones para todos 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 Gracias.